Ah, pues bueno, ya estamos aquí sin el brigadier ese güey, este, pero estamos aquí mejor acompañados. Estamos aquí con César Berumen, que es del Consejo Estratégico del Consejo Ciudadano, no, Coordinador Estratégico del Consejo Ciudadano. Ahorita estamos en Facebook Live, te voy a decir las dinámicas acá. Este, al rato vamos a pasar al radio. Tienes que hablarle aquí, muy aquí, aquí al micrófono, ¿sale? Así está. Como así, a la Elvis Presley. Siéntate aquí, Elvis, este, César. Y vamos a estar platicándoles sobre el robo de celulares. O sea, creo que todos los que vivimos en la Ciudad de México y utilizamos el transporte público, y los que no, este, creo que es peor de la otra manera. De una te bolsean y dentro de todo, pues son los manos de seda que, yo decía que antes tenían como un, este, pues un don. Pero lo que pasa es que no son, no tienen ya un don, te hacen montón, ¿no? Claro que sí. Y los otros que te roban el celular que es traumático es el que te apunta en la ventanilla cuando tu coche está parado y ese es muy fuerte, ¿no? Es de esas cosas que te puede cambiar la vida a niños chiquitos. Juan, platícanos un poquito, no quiero hablar ahorita del tema de los robos de los celulares porque vamos a entrar al programa de radio y no quiero repetir lo mismo, César. Pero, ¿qué es el Consejo Ciudadano contra…? Bueno, el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano es una institución en donde precisamente damos apoyo a las víctimas del delito. Tenemos un programa muy importante que es el de denuncia ciudadana a propósito del robo de los celulares. Este programa de denuncia ciudadana lo que busca es fomentar la denuncia ante la autoridad correspondiente que es el Ministerio Público. Nosotros damos el servicio de acompañamiento, vamos por las personas hasta su domicilio o hasta donde nos indiquen ellos y los llevamos a la agencia del Ministerio Público. Muy bien. Todo es gratuito, cuentan con el apoyo de un abogado que va a fungir como su asesor jurídico en el momento de la denuncia ante el Ministerio Público y van a contar también con el apoyo de un psicólogo. Recordemos que estamos ante eventos quizá traumáticos cuando nos asaltan, cuando nos roban y es importante también tener el apoyo de un psicólogo. Contamos con ese apoyo en el Consejo Ciudadano y bueno, pues pueden contar con él. O sea, y sean las denuncias que sean, ustedes tienen la capacidad para contar con todos esos recursos de que vayan por ti, que tengas a tu abogado o si no te pueden decir, híjole, ahora sí se nos llenó la casa y aguántate tantito o te acompañamos de otra manera. Mira, es muy raro que nosotros les digamos que se esperen. A veces la demanda es mucha también y también tenemos personal limitado como en todas las instituciones. Sin embargo, pues por la propia voz de los ciudadanos, ellos son los que mejor nos pueden recomendar y decirnos que bueno, esto es excepcional. En la mayoría de los casos cuentan con nuestro apoyo, nosotros vamos al Ministerio Público con ellos, no importa que terminen a las dos. Las expresiones y opiniones presentadas en este programa no necesariamente corresponden al punto de vista de Radio Fórmula o de las marcas participantes. Escuche bajo su propio riesgo. Transmitiendo en vivo en la presentación. Muchachos de Guadalajara, vamos a... Y estamos en la... Los Supercívicos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Aquí el comandante Hernández de los Supercívicos sin el brigadier ese güey. Este... Yo creo que pues mucha, muy poca gente nos... O mucha gente no nos está escuchando porque está un partidazo. Pero pues no, quédense, quédense acá. Ya después ven el segundo tiempo que es lo bueno. Me está jugando ahorita España contra Portugal. Pero aquí los vamos a estar manteniendo al tanto si mete gol, ya sean los españoles o los portugueses. No está aquí con nosotros brigadier ese güey. Se fue a Argentina. Pero tenemos un programa muy especial. Estamos aquí con César Berumen. Él es el coordinador estratégico del Consejo Ciudadano. Porque vamos a estar platicando de un tema que está pasando en todas partes de la República, pero sobre todo en la Ciudad de México, el robo de celulares y vivido en carne propia. ¿Cómo estás, César? Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Arturo. No, por favor. ¿Qué es el Consejo? Y ahorita voy a dar yo mi opinión sobre este gran órgano, el Consejo Ciudadano. ¿De qué se encarga el Consejo? Bueno, te explico en qué consiste el Consejo Ciudadano o más bien a qué nos dedicamos. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México existe precisamente para apoyar a las víctimas del delito. A propósito del tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el día en que vamos a hablar del robo a celulares, nosotros contamos con un programa que se llama Denuncia Ciudadana. En ese programa, Denuncia Ciudadana, nosotros les brindamos servicio de acompañamiento a las personas que han sido víctimas de algún delito, en este caso como el del tema de hoy, que es el robo a celulares. Entonces, nosotros los acompañamos, los acompaña un abogado y un psicólogo a la agencia del Ministerio Público, contamos con vehículos del Consejo Ciudadano, todos los servicios son gratuitos, hay que aclararlo, no está permitido cobrar ni un solo peso, es gratuito para que la gente lo sepa. Pueden hablar a la línea ciudadana al 5533-5533, pidiendo que los acompañemos a la agencia del Ministerio Público para que realicen su denuncia. Nosotros con gusto los vamos a acompañar. El consejo, básicamente es incentivar a que la gente denuncie, o sea, nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero cuando te ocurre, nadie va. Entonces, al no ir, pues entonces, pues los delincuentes, los criminales, pues saben que está perfecto, ¿no? Porque aparte esa es la primera que vamos a ir, vamos a ir platicando de las fases, ¿no? De hacer una denuncia. Pero, a ver, yo personalmente fui atropellado hace, ya debe de ser como más de cuatro años, y el consejo, cuando hablé al consejo ciudadano, no tienen el nivel, o sea, no tienen idea del nivel de apoyo que sentí, ¿no? Se encargaron de hacerme ese seguimiento, ellos me decían, oye, pélate ahorita a la delegación, porque tenemos registro de que todavía la delegación no pide a las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública tus videos, seguramente ya la pidieron, pero no lo hicieron bien, y nada, me sentí muy apoyado. Donde no me sentí apoyado es cuando me enseñaron las cámaras, y se veía como una película, era como una pintura de Van Gogh, pero eso platicaremos en otro momento. ¿Qué está pasando con esto que es el robo de celulares, sobre todo en transporte público? Y ahorita voy a contar lo que me ha sucedido a mí ya tres veces. ¿Cuáles son las cifras, o qué se está anotando, o qué dice el consejo ante esto? Mira, bueno, vamos a partir de una encuesta que hace año con año el Inegi, es la encuesta de ENVIPE del 2017, la hacen año con año para ver el grado de victimización y de percepción de inseguridad que tenemos en el país. Las cifras que traigo el día de hoy son a nivel nacional. Vamos a hacer un comparativo más o menos, mira, en el año 2014, en todo el país estamos hablando a nivel nacional, no solamente de la Ciudad de México, respecto del celular, en todo el 2014 hubo un millón cuarenta y tres mil trescientos veintitrés robos de celular. Un millón. Sí. Ajá. En 2014. Ajá. Si nos vamos a tres años después, es decir, ahorita, en el 2017, porque la encuesta es del año pasado, este año saldrá la del 2018, en el 2017 incrementó a un millón ciento sesenta y dos mil trescientos un celular robados en todo el país. ¿Qué quiere decir esto? Que incrementó un catorce por ciento el robo de celular únicamente respecto al robo de celular. Ok. No robo de transición, sino que el robo del celular, lo más común es que ocurra en el transporte público por todos estos aglutinamientos que hay. Estos apretones, estos famosos limones, ¿no? Este, bueno, ¿qué está pasando? Pues antes, la realidad es que hace diez años, pues tu celularcito, el Nokia, el chiquitito, el Motorola, pues eran celulares que te costaban ahí, pues mil barras, ¿no? De repente todo esto creció y ahorita, pues, o sea, todo mundo tiene un celular, es como el caballo de los vaqueros, o sea, lo utilizas para todo. Entonces ya tienes esta gama de celulares que todos van de los cinco mil para arriba, para la mayoría, ¿no? Entonces esto es un blanco muy fácil y es un blanco muy fácil para la gente que va en la... Va como tendría que ir, pues, en la lela. O sea, tú vas ahí queriendo pensar, este, vienes del trabajo, vas al trabajo, tienes cosas en la cabeza y pues entonces te metes tu celular en la bolsa o en la mochila y ahí viene este esquema de cómo te atrapan y en donde son... Digo, yo tengo este video de esta tercera vez en donde contabilizo más o menos a unos catorce ladrones en una misma entrada en una puerta para pasar al metro, catorce, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué está pasando y por qué no estamos reaccionando bien? ¿Y por qué las autoridades no lo están haciendo bien? ¿Tú qué percibes? Ok, mira, a ver. Bueno, primeramente tenemos que partir del dato que dices tú que hoy en día ya tenemos todo celular. Hay un registro de 103 millones de usuarios. Prácticamente todos en México tenemos un celular y en específico un celular inteligente. Exacto. ¿Sí? Ya no es el celular, como decías tú antes, de 300 pesos. Ya ahorita los celulares que traen la mayoría de las personas oscilan entre 3 y 5 mil pesos. Ahora, el modus operandi en el que están trabajando, por así decirlo, entre comillas, estas bandas es ubicar precisamente en lugares en donde haya aglutinamientos, en específico en transportes públicos como el metrobús o en el metro, ¿sí? En horas pico. Yo creo que todos sabemos cómo se pone a lo mejor en Pino Suárez, en el metro Insurgentes. Bueno. Acubaya, este, Miscuac, este... Es importante señalar lo que comentábamos hace un momento antes de entrar al aire, que observemos a nuestro alrededor, ¿sí? Así como ustedes pudieron observar a lo mejor 14 personas, solamente es de que observemos también a nuestro alrededor y nos vamos a percatar que trabajan de manera muy coordinada entre ellos. Muy coordinada. Con señales, con este... pues con algún tipo de señas, ¿sí? Se mandan un WhatsApp. No, puede ser. Pudiera ser, ¿eh? No lo descartamos. Podrían estar de manera coordinada y, bueno, ellos aprovechan el momento en que uno va a entrar al metrobús o al metro y, bueno, entre todos te empujan. Cuando te empujan es cuando alguien te saca tus cosas de tu bolsa, del saco, de la bolsa de atrás. No, ojo, ¿eh? No se lo queda a él. No, lo pasa luego, luego. Sí, sí, sí. Sí, se lo tiene que pasar a otro y ese a lo mejor se lo pasa a otro. Son como cinco. Es como el juego de la papita caliente, ¿no? Exacto, así. La papita caliente es el ejemplo claro. Claro, exacto. Mira, yo voy a contar lo que me acaba de suceder. Esto pasó el 27 de febrero. Voy yo en el Metro Miscuac. Me pongo yo a grabar creyendo que estaba grabando un tema de civismo en donde la gente, según yo, del Metro Miscuac al Metro Tláhuac, como es la primera estación, la Miscuac, pues mucha gente quiere irse sentada, entonces pasa un grupo de gente y después hay otro que dice, no, yo me quedo aquí, quiero ser el primero en la línea, quiero ser el primero en la línea y entonces ya nos dejan pasar a los convoyes llenos y eso, pues eso nos retrasa a todos. Eso es terrible, los convoyes, o sea, los metros tienen que irse llenos. Creí que grababa eso. Empiezo a caminar yo hacia, para tomar el metro y de repente dos tipos. Uno me pega un madrazo por atrás, pero tipo fútbol americano de los vaqueros de Dallas, ¡pum! Del madrazo que me da se me cae mi celular. Otro, este, ah, y me dice por andar grabando, viejito, este, y después el otro agarra mi celular y empieza a tratar de echarse a correr, pero por una dirección que era contraria a donde se fue el primero porque yo reaccioné bien. Empecé a gritar unidad, este, ayuda, este, ayuden y salieron eso, es ahí donde, este, mi mensaje es muy importante. Cuando los ciudadanos nos unimos, somos unos monstruos, o sea, tac, 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 de repente ya hay tanto hartazgo que salieron fácil unos diez buenos ciudadanos y órale, y cambió el fútbol americano del güey que me tacleó, ahora pasamos nosotros a ser los ofensivos y, este, y el otro güey, el defensivo, y ¡pum! Lo tacleamos, reaccionó bien la, la policía, eh, recupero mi celular y yo empiezo a documentar ya después todo lo que pasa. Voy al MP, este, que después vamos a platicar también de ese proceso, llegué como a las, eh, ¿qué? Como a las nueve, me fui a las seis, cinco de la mañana, ¿no? Este, que son de esas cosas absurdas, con, con los malos, amigos de los malos que estaban ahí, que, que los tenía en la ventana, yo les decía, oigan, esos güeyes están ahí, están hablando con el implicado, pero, eh, treinta segundos, bueno, vamos a continuar, el punto es que, eh, lo agarramos, lo metieron al reclusorio, el juez dijo que no, que no, no encontraba los elementos, lo dejó libre, y ahorita voy a seguir contándoles porque me pone muy de malas, así que, bueno, ya regresamos, sí, ah, bueno, nos vamos a ir a una cápsula de deportes ahorita, antes, ya que estamos hablando del mundial, vámonos con esto que es deportología, y ya regresamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, es pronto! ¡Qué pasa Radio Formula! ¡Se logró, perro! ¡Se logró! ¡Sí, 24 horas de viaje, pero todo sea por ir a apoyar a nuestra selección! Eh, ahí vamos a estar, vamos a estar gritando en los estados, vamos a estar gritando en las calles, vamos a estar gritando en todos, en los hoteles de las otras selecciones, para que no sea necesario, vamos a estar gritando, vamos a estar apoyando a la selección, que es quien juega. Y traemos nuestra cámara, que es impresionante, con la que grabemos todo. Y traemos a Fallo, que no lo vemos, que está grabando esto. Bueno, brevemente regresamos, coitus interruptus. Ok, seguimos hablando esto de los celulares, entonces, bueno, el punto era que… ¿Cómo? Ah, ok, ok, solo estoy en el… Ah, ya, ya, ya. Ah, sí, va ganando, a todos los que nos están viendo, este, va ganando a Portugal. ¿A quién le vas? A Portugal. ¿Sí? ¿Pese a que tienen a Cristiano Ronaldo? No, precisamente porque tienen a Cristiano Ronaldo. No, sí. Bueno, no sé, yo ya cada vez que… Es más, yo ya de tanto odio que tengo a los que me robaron el celular, les pongo la cara de Cristiano Ronaldo. No me cae bien eso, güey. Bueno, es bueno, es un gran… Estamos ahorita en el Facebook Live, César, vamos a regresar nuevamente a la radio, entonces no quiero como que desperdiciar la melcocha, la carne, escríbanos, pregúntenos cosas en el Facebook, que está apagado el esta, pero entonces no puedo verlo, o sea que si nos escriben, no sé qué me dicen, pero… ¿Me ayudan a poner esto para que pueda leer los comentarios? Gracias. Pues bueno, ¿qué podemos… ¿Tú has denunciado? ¿Te han robado un celular? Sí, claro que sí, ya también fui. Fui víctima. Gracias. En una ocasión del robo a mi celular, a mi celular y a mi cartera también, iban otras pertenencias, pero en específico también el celular, sí denuncié. Ok. Sí denuncié, el mismo día que me robaron, luego, luego me fui a la agencia del Ministerio Público y denuncié. Ok, ok. Y este tipo de denuncias al final, ¿por qué son importantes, aunque a diferencia de la mía, pues yo estaba con el que me lo agarró, o sea, el celular, ¿por qué es importante ir a denunciar cuando, pues bueno, ya se llevó mi celular? Ok, mira, a ver, debemos de partir que en México estamos en un país democrático, que tenemos autoridades competentes para llevar a cabo determinadas funciones y una de ellas precisamente es la de la impartición de justicia. El Ministerio Público es la única autoridad que está facultada de acuerdo a la Constitución, al artículo 21 de la Constitución, lo faculta para que sea la única autoridad encargada de investigar los delitos y también perseguir a los delincuentes. Nosotros al denunciar estamos dándole cabida precisamente para que estos órganos constitucionales como es el Ministerio Público, pues empiecen a hacer su chamba, ¿no? Que empiecen a trabajar. Gracias, Moïc. Que empiecen a investigar y que a través de la investigación, pues se logre dar con los responsables y así ponerles una sanción. Entonces, es en verdad, yo cuando capturamos al malo, invocaba a la gente, denunciemos, denunciemos, me tocó una muy dura que no pensaba que iba, me tocó una muy dura, parece como Alburba, pero bueno, me tocó un tema bastante fuerte, porque en verdad llegas a las nueve y te das cuenta que todo está un poquito mal, pero de todas maneras nuestra posición es que haciendo este tipo de ejercicios denunciando, vamos a hacer que también se corrijan los MPs, que también se corrija el tema de los jueces, porque el juez dejó libre a las tres semanas a este hombre, ¿no? Y estaban las cámaras de seguridad del metro, enfrentito, yo dije, ahí están, o sea, déjense ustedes de, ¿por qué deja de suponer un juez si tiene los elementos tecnológicos? ¿Por qué no los pide? ¿Por qué pasan estas cosas? Mira, te voy a explicar, esto tiene que ver con un cambio de mentalidad, pero también con un cambio de sistema de justicia penal que se cambió en todo el país en el 2016. Como todos sabemos, hubo una reforma desde el año 2008, que finalizó precisamente, o se cristalizó, o finalizó por, en el 2016. La una, en Grupo Fórmula. Seguimos aquí a Los Supercívicos, el comandante Hernández no está, el brigadier ese güey, pero bueno, estamos platicando, estaba platicando de que me robaron mi celular, capturo junto con buenos ciudadanos y también con policías de vocación, buenos policías de vocación, también a veces nos quejamos mucho de la policía, pero hay gente buena. La verdad es que les pagan muy mal, ¿no? Y pues yo creo que esa es parte de lo que, yo me enfocaría en tener una policía mejor pagada, pero bueno. Bueno, hago la denuncia, llego a las nueve, salgo a las cinco de la mañana y dos semanas después, casi tres semanas después, me llega un escrito en donde dice que el tribunal dejó libre al que agarró mi celular, ¿no? Al que lo tenía en la mano y lo tacleamos. ¿Por qué? Porque supuestamente el juez decía, bueno, puede ser que lo tomó y me lo quería dar, de una manera muy primitiva, ¿no? Tacleándome. Pero bueno, no sé qué vio el juez. Entonces, es evidente que hay un tema de colusión o de ignorancia o de no preparación de parte del juez. El MP impugna y ahorita está entre que si va al tambo o no, ¿no? Entonces, pues a mí me queda como muy claro de todo lo que viví, de cosas puntuales. Los ciudadanos cuando nos unimos somos muy fuertes. Hay policías de vocación. Y después un tema que se me hizo terrible es, y tú me vas a poder ayudar, estamos aquí con César Verumen, coordinador estratégico del Consejo Ciudadano, es ¿por qué los tienen que ir a denunciar todos los policías? Todos, ¿eh? Estoy hablando de cuatro policías que me acompañaron y que eran cuatro policías que ya no estaban en la estación de Miscuac y la dejaban desprotegida. Y que esos policías son los últimos en declarar cuando deberían de ser los primeros. O sea, que pase el policía, que dé su declaración y vámonos, ¿no? Claro. Mira, debemos entender también el nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué pasan a declarar todos los policías? Ellos tienen que rendir un informe que se llama informe policial homologado, en donde cada uno de ellos, por separado, tiene que narrar lo que le consta a él. Que tú le llamaste, que tú le pediste auxilio. El otro a lo mejor llegó después. Solamente tienen que narrar lo que a ellos les consta. A lo mejor estuvieron en el momento mismo de que se estaba cometiendo un delito y pueden ser parte importante para acreditar que hubo una flagrancia. Ok. A lo mejor ellos no estuvieron en el momento que había flagrancia, pero tú como víctima lo señalaste directamente y le dijiste, él fue el que me robó y me acaba de robar y trae aquí el celular. También hay flagrancia. Es importante la declaración de estos cuatro policías para que se vaya fortaleciendo el caso ante un juez. Ok. Ok. Pero para mí deberían de ser los primeros en llegar e irse rápido. Eso, o sea, me queda como claro por qué tienen que ser los últimos cuando los necesitamos más como país, como ciudadanos, ahí trabajando, cuidando. Sí, mira, eso ya depende también de las agencias del Ministerio Público en su forma de organizarse y de ir pasando a cada quien a declarar. En ese sentido yo creo que se tendría que sensibilizar un poquito a los agentes del Ministerio Público para que ellos sepan que esas personas que van a declarar a estos policías, pues también los necesitamos en las calles. Claro. Porque se está quedando alguna zona de la ciudad sin ellos, ¿no? Bueno. Y, bueno, vamos a ver y vamos a platicar un poquito de soluciones. Esto es muy sencillo. ¿Se podría acabar este robo de celulares masivo? Sí. Es muy sencillo. Y se lo estoy diciendo que es muy sencillo. Es un tema de comunicación. Cuando tú comunicas y haces mensajes que son asertivos, que son mensajes que van a llegarle a la gente, pues entonces la gente los digiere y piensa, ¿no? Se podría hacer una campaña en estos lugares que solo necesitas a una sola persona en cada uno de estos andenes, en estos horarios que son horarios en donde sabes que están robando celulares ahí ya sea en el metro o en el metrobús y un megáfono, un megáfono nada más y decir señores, compañeros de aquí, ciudadanos, aquí hay ratas. Y, pues, estos, este, están a punto de quitarles su quesito. Entonces, lo único que tienen que hacer es ponerse todas sus pertenencias. Esto es lo que te está llegando todavía el convoy. Hasta te distraes, hombre, ¿no? Hasta pueden hacer, no sé, con chistes o con canciones. No importa cómo sea. Y, entonces, métanse sus cosas en su mochila. Este, agárrenlas. Agarren su mochila así como cangurito y apriétensela. Y, ojo, porque atrás y adelante y al lado de ustedes hay gente que roba. ¿No sería tan sencillo eso? Bueno, mira, debemos de tomar también en cuenta aquí o más bien informar a la ciudadanía que es importante la solidaridad. Sin embargo, no debemos de caer en nosotros tampoco en la violencia. El mensaje que le pueden mandar a la gente también en este caso que tú nos estás diciendo es precisamente eso, de solidaridad, de organizarnos, de decir, de utilizar, ojo, eh. Bueno, dije ratas porque era un término así, pero yo no dije que los agredieras, ¿eh? Ya nomás estoy diciendo cuídense de ellos, ¿no? Y que existe probabilidad de que haya personas que puedan robarlos, ¿verdad? Porque si nosotros aseguramos también de que aquí al lado está un ratero o alguien que te va a robar, puede haber personas que se molesten y, entonces, hay otra cuestión, ¿no? Debemos de ser cuidadosos en eso. Solamente estoy de acuerdo con la posición que tomas tú. O hay probabilidades. Hay probabilidades. Es que yo prefiero, yo soy, a nivel comunicación, difiero con tu punto de vista, que me parece el punto de vista muy cordial y tal, pero yo creo que sí necesitamos tener mensajes más directos, que llamen la atención. Tal vez no digo, es ojo, porque aquí les gusta, y yo digo que en todas estas estaciones, al menos por el momento aquí, en estas horas álgidas es una certeza. O se han registrado muchos robos en esta estación, debemos de tener cuidado. Eso, eso, tal vez eso. Ahí ya nos pusimos de acuerdo. Te invito acá con el megáfono. Yo traigo dos megáfonos, es más, y empiezo a llamar a compañías como Esteren, empiezo a llamar a compañías como Las Telefónicas, como Telcel. Dejen de poner anuncios que no ayuden e inviertan esos anuncios allá adentro. Y también para Isa, Isa es la que tiene la publicidad en el metro. ¿Por qué no tienen estos mensajes? En verdad no saben cuánto, cuánta tristeza está generando esto, cuánta tristeza para la gente que pierde su celular, y te metes a temas mayores que ya no sigue la historia, porque resultó ser que está pagando un plan, pero ese plan ahora tiene que tener otro, y te metes en tragedias, ¿no? Inclusive hay personas, yo creo que hay muchos casos así, en donde apenas sacaron su celular el día de hoy, y lo están pagando a meses sin intereses, y es un celular de 18 mil pesos. Imagínate la frustración que causa en esta persona, el que con tanto esfuerzo va a pagar un celular que ya no tiene, y durante año y medio lo va a seguir pagando, y ya, ya se lo robaron. Ahora, yo digo que a todos esos, cuando les pase eso, bájense el coraje yendo a denunciar. No se les va a quitar, pero al menos van a saber que están contribuyendo a la sociedad. Y después nos vamos con el otro método. Tenemos que tener, todos sabemos en dónde se están vendiendo estos celulares, en lugares como en Eje Central, en la Priqui Plaza, ¡ahí están! Tengamos también mensajes de comunicación de parte del gobierno en donde diga, lo mismo peca el que mata a la vaca que el que le agarra la pata. Entonces, si tú compras un celular aquí, eres un tonto, eres un mal mexicano. No te quejes de Peña Nieto, ni de los políticos. O sea, eres igual que ellos, güey. Sí, es importante esto que estás comentando. A veces nosotros fomentamos también el robo de celulares y no nos ponemos a pensar que cuando compramos un celular usado, no tenemos la certeza de que sea un celular robado. Pero probablemente también exista esa... Que un juez te diría, sí, es un celular que se encontró en la calle y lo donó, sí, no sé, lo donaron los coreanos de Samsung, ¿no? Te podría decir el juez que ahorita ya dejó libre ahí, pero perdón, mal chido. Sí, este... Bueno, en este caso, nosotros también debemos de incentivar o de más bien de mandar ese mensaje que dices tú de que no compremos celulares usados. ¿Por qué? Porque probablemente vienen de un robo. Un robo en donde no sabemos si hubo un herido, si hubo un muerto, ¿sí? Traen mal karma eso, ¿eh? Claro, sí. Es cierto, no nos damos cuenta. Y después está otra que es más práctica. ¿Qué tal, señores de seguridad, de la Secretaría de Seguridad Pública, que en el metro pintan... Hay policías que tienen un celular pintado con la mano. O sea, la carcasa está pintada. Y ellos son como que supuestamente usuarios del metro. Se lo ponen en su pantalón, pero les ponen el quesote ahí al malo, ¿no? Y que entonces el malo agarra el celular y después se lo va pasando a todos. Y ya entonces estos policías paran el convoy del metro porque esto ya pasa dentro del metro y hacemos la campaña de manitas pintadas, manitas pintadas. Tú, 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 tú y tú. Vénganse para acá. ¿Por qué tienen la manita pintada? Porque te agarraron el celular robado, ¿no? Claro que sí. Mira, también se puede hacer eso en coordinación con las autoridades, en este caso, con la Secretaría de Seguridad Pública. Inclusive las mismas personas pudieran hacer este tipo de operativo, a lo mejor. Te voy a decir por qué. Ok, ok. Porque la víctima, dentro del nuevo sistema de justicia penal, también puede aportar pruebas. Ah, ok. También puede aportar pruebas. Si está esta campaña de manitas pintadas, así como lo dices tú, y nosotros también como víctimas o como usuarios, aportamos esas pruebas de decir, bueno, mira, si ya agarró mi celular, ¿por qué? Porque él, él y él traen las manos pintadas. No, exacto. Y aparte traen, traen huellas dactilares en mi celular. Claro. También eso lo podemos hacer nosotros como ciudadanos también y aportar ese tipo de pruebas ante el Ministerio Público. ante el BMP. Eso cuando les pase adentro del convoy, cuando ya está en movimiento, porque es muy fácil, ahí sí ya jalas la palanca, tienes la unión de toda la gente. Créanme que cuando en situaciones así, la gente, vas a tener así a cuatro malos, pero vas a tener a 450 buenos. Entonces, háganlo, se jala la palanca, ese convoy por fuerza tiene que irse a, este, a llegar, va a llegar al andén y no abren esas puertas. Entonces, van a llegar ahí los oficiales y entonces los rateros ahorita van a tener que estar viajando con su alcohol, pero eso ya los complicamos, ¿no? Entonces, ya después haremos, utilizaremos pinturas sin alcohol o les ponemos cola loca o quién sabe qué cosa. Algo que no se pueda despintar tan fácilmente. Algo que no se pueda, exactamente. Que pueda haber la certeza de que ellos lo tomaron. También sabes que he detectado yo, por ejemplo, cuando se roban un celular, siempre hay personas que se van a querer mover de ese lugar porque tú te centras en la persona que sentiste que te metió la mano y le estás reclamando y ellos te están ahí discutiendo contigo. El celular ya se lo pasaron a otro. Esa persona, muy discretamente, sin hacer ruido, sin meterse en el pleito, se va alejando. También hay que tener precaución en eso y decirle a todos a lo mejor para que nos ayuden a todos los que están ahí al lado. Decirle, a ver, nadie se mueva. Nadie se mueva. Por favor, espérense aquí todos. Porque a lo mejor el que se va es el que trae el celular. No, es, es, es. A mí una de las dos veces se lo llevó una señora y me acuerdo que le decía, karma, señora, se le va. Porque todo se paga, ¿eh? O sea, en esta nos pueden engañar, pero en la que sigas... Sí, hay mujeres, niños y de todas las edades, ¿eh? Oye, pues muchas gracias a César Berumen. Cuiden sus celulares. Búsquenos en Metro de la Ciudad de México. Cooperamos con ustedes. Cambio y fuera. La una en Grupo Fórmula. Pues muy bien, pues este... Muchas gracias por... En verdad, César, creo que... Empecemos a trabajar en conjunto. Creo que ustedes han demostrado, me han demostrado a mí que son un órgano impecable. Este, nosotros somos buenos con la comunicación. Ya no le digo lo del otro, pero es que de repente te prendes. No, no voy a decir que... Ay, son los ratos. Este, pero sí hay que hacer una... Una de las cosas que yo siento que está muy mal es el, es el... Es la manera de comunicar. Ah, ya no dije, pero me ha tocado ver, anunció César, en donde está en las pantallas de Lisa, así a Rihanna, toda así... Que tú es una gran artista y está guapísima, está bueno, es un bombón. Pero no la pongas ahí, güey. O sea, no la pongas ahí. Estamos hablando de acoso sexual y tienes, estás provocando cosas que... En las mentes tontas, en las mentes débiles, pues esto es como... Ah, mensaje, mensaje. Uy, qué lindas las mujeres, ¿no? Sí. Es importante, pues, ocupar también los espacios publicitarios. Debemos de tomar en cuenta que es una empresa publicitaria y que le pagan por esto, ¿no? Pero también el gobierno, o más bien las autoridades, pueden platicar con estas empresas para que así como pasan las cápsulas de las personas extraviadas, de capea, por ejemplo, que se perdió una persona o que la están buscando, también podemos ocupar estos medios de comunicación para hacerle llegar estos mensajes a las personas que, mientras van en el transporte público, deben de tener ojo. Ojo. Ojo, ¿no? Sí, que aunque te lo diga Cloretz, te lo dice bien. Bien, llévate un buen aliento al salir del metro cuidando tu celular o empiezas a hacer este... No tomaste demasiado leche por el ácido fólico, te pueden robar... O sea, hay tantas maneras tan creativas y sobre todo asertivas que va a ayudar a la marca, va a ayudar al metro porque se van a seguir publicitando, pero van a ayudar al ciudadano, ¿no? Sí, claro. También dentro del Consejo Ciudadano tenemos el tema de la prevención del delito. Eso. Todas las personas que necesiten saber sobre cómo prevenir un delito se pueden comunicar a nuestra línea ciudadana que es el 5533, 5533, funciona todos los días del año, las 24 horas, pueden llamar y con esa llamada tan sencilla nos pueden dar dentro de esa línea pues algunas medidas de precaución. Claro. Inclusive si hay algún grupo de vecinos o de personas que ustedes mismos podrían organizar, les podemos dar una plática en donde nosotros les digamos cómo pueden prevenir cierto tipo de delitos, en específico también este del robo a celular en transporte público. No, pues dice los que le entramos en la campaña, ustedes llegan con el mensaje, contratan a los supercívicos que somos buenos haciendo comunicación buena y este... No, ya, no creas. O sea, pero bueno, esa es la realidad. Ante todo el crimen, la prevención, estar alertas, este... Y sobre todo cuando te toca denunciar, eso es lo que hay que hacer porque si no, no va a cambiar nada y tarde o temprano, tarde o temprano te va a tocar. Yo me despido, soy el comandante Hernández, muchas gracias a César. Muchas gracias a ustedes. A César Berumen y crean en este... en este... en este organismo que se llama el Consejo Ciudadano. No saben qué buenos son. 55-33, 55-33. 55-33, 55-33. Muchas gracias. Cambio y fuera. Suerte. Subtitulado por Jnkoil